hola a todos como están hoy les vengo a traer un vídeo de preguntas y respuestas sobre mi embarazo les dije en instagram que me dejen sus preguntas acerca del embarazo y también de otras cosas pero hacia otro preguntas y respuestas pero relacionado al maquillaje y esas cosas así que bueno me dejaron sus preguntas en las historias de instagram están todas sus preguntas y también en una foto que había posteado me dejaron un par de preguntas también hay muchas que están repetidas pero bueno vamos a tratar sólo el tema de mi embarazo todas las preguntas y dudas que tengan ustedes y curiosidades antes de comenzar no se olviden de suscribirse y de apretar la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que a ustedes les llegue una notificación cada vez que yo subo un vídeo nuevo así no se pierdan de nada igualmente yo en mi instagram que es el y guión bajo guión bajo fernández que ahí estoy bastante activa con ustedes y les voy contando mi día a día ahí siempre posteo cada vez que subo un vídeo nuevo o que voy a subir o que quieren ver así que no se pierdan de seguirme en mi instagram así que bueno también quiero comentarles que en las uñas llevo puesto lo estoy buscando el esmalte y no lo encuentro lo tengo en mi necesidad llevo puesto un esmalte de nadai este es el tono t3 es un fucsia y en mis labios tengo puesto uno de los nuevos labiales de abon que lo tengo en la caja acá porque todavía no les hice el unboxing es el tono twight no sé cuánto llevo en twight a ver que se los enfoco para qué para que lo puedan ver lo al revés es ese y es este tono hermoso es divino es un nude muy lindo un nude amarronado y bueno ahora sí empezamos con la primera pregunta como pueden ver acá no tienen los nombres les voy a dejar en pantalla cada pregunta que me hagan igual creo que me dicen cómo va con tu cómo vas con tu embarazo estoy enamorada de tu pancita te juro la verdad muy bien estoy llevando muy muy bien al embarazo no no tengo ni vómitos ni nauseas nada 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 solo ahora un poquito la espalda la tarde bajo pero después de 10 la verdad no nada otra pregunta es cómo lo tomaron tus padres cuando supieron de tu embarazo la primera que se enteró yo le dije a mi mamá pero como que ya sabía se había dado cuenta no sabía cómo decirle no encontrar el momento de cómo decirle pero no 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 o sea ya tengo 21 años tampoco se va a enojar ni nada ya es mi vida dios así que no lo tomaron y están recontentos ahora por ahí fue como de sorpresa y bueno pero después ya se acostumbraron otra vez me preguntan cómo la estoy pasando con el embarazo si tengo si tengo antojos o náuseas saludos de desde oaxaca méxico ya contesté que estoy pasando bien con el embarazo y antojos no lo normal o sea antes de estar embarazada yo tenía ganas de comer algo iba y lo compraba y lo comía siguen siendo esos mismos antojos que no es un antojo con el que no pueda vivir que necesito ya 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 no puedo ir al otro día dos días después y comprármelo si sigo teniendo ganas de comerlo pero no no tengo antojos y náuseas tampoco por su rt estoy pasando muy bien porque no tuve ni náuseas ni náuseas ni vómitos ni mareos nada otra si ya tengo pensado el nombre del bebé no no tengo pensado el nombre del bebé tenía un nombre de nena pero es un varón así que todavía no tenemos el nombre otra vez me preguntan cómo se va a llamar dice hola hermosa cómo estás felicitaciones por ese bebé que viene en camino hace cuánto estás en pareja convivís con él te mando un beso gracias y sí estoy con mi pareja hace cuatro años y ahora si estamos conviviendo ahora me estoy mudando del todo ya pero así convivíamos día por medio porque recién ahora me mudé del todo pero sí sí siempre convivimos y se estaría bueno que hagas un que implementes blogs algo de eso de tus días y el embarazo estaría bueno pasa que no hay nada interesante es como que la llevo como si no sé no tengo síntomas ni nada pero les voy contando en mis historias de instagram pasa que yo también estoy de seis meses y ya no falta nada para para tenerlo y aparte como que el blog los blogs me llevarían bastante tiempo y la verdad que ahora con el tema de la mudanza la facultad y todo se me complica un poco grabar pero no voy a dejar de hacer vídeos pero ya veré en qué semana te enteraste el sexo de tu bebé a las 13 semanas me enteré el sexo de mi bebé no lo voy a creer que tan pronto y acá me preguntan de cuánto estás embarazada de seis meses ya para cuándo tenés fecha de parto es por cesárea o normal fecha de parto me dieron el 8 de diciembre y normal por ahora cómo se va a llamar tu hijo y para cuando tenés fecha de parto yo no contesté cómo se va a llamar el bebé ya dije cómo te enteraste del embarazo se enojó tu familia me hizo un test estaba en mi casa acá como pueden ver es uno de los últimos vídeos que voy a grabar con este fondo ya veremos qué fondo tendremos en la otra casa pero como me enteré me hizo un test a las 13 a las que a los 15 días de atraso me hizo un test presentía que estaba embarazada le digo a rodri me quiero hacer el test porque quiero sacarme la duda quiero estar tranquila me lo hice vinimos acá habíamos ido al cine y eso y bueno pasamos por la farmacia y compramos uno me lo hice en el baño acá de mi casa sin que nadie se diera cuenta y si dio positivo apenas apenas hice pis en él en él es medio positivo al instante y tenía 15 días nada más de atrás y lo presenté ya sabía que estaba embarazada y nadie mi familia no se enojo como te enteraste de tu embarazo hola el de cómo estás vas a seguir haciendo vídeos cuando nazca tu bebito ojalá que sí yo creo que sí voy a seguir haciendo vídeos otra cosa que sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada y cómo reacciona tu novio qué sentí la verdad no sé es como que ya sabía que estaba embarazada lo presentía lo presentía la verdad y y es raro porque tenés un bebé en la panza es como raro pero pero pasó ese día yo estaba justo con rodri lo tomó bien también es como que me contuvo por suerte pero no hubo una mala reacción de su parte ni nada siempre me contuvo así que siempre estuvo y nada lo tomamos bien y me dijo que iba a estar todo bien que por suerte él es bastante independiente tiene su casa su trabajo así que en eso todo bien el bebé que estás esperando fue deseado creo que es decir no fue deseado es muy feo sino que no lo esperábamos pero fue bien recibido es feo decir que fue deseado o no deseado para mi punto de vista pero no lo esperábamos pero así después estamos súper contentos ya queremos que salga más el más rodrigo que ya lo quiere tener con este dice otra pregunta vas a grabar vídeos sobre la maternidad jones que yo en mi bolso etcétera y capaz que si veré veré qué es lo que quiere el público porque es un canal de maquillaje y moda de más que otra cosa si tenés que hacer un vídeo de tu embarazo contando todo y va a hacer un story time pero capaz que lo haga y les voy a contar todo vas a tener varón o nena ni varón de cuántos fue me estoy retrabando leyendo de cuántos meses es tu embarazo y cómo fue tu reacción al enterarte ya la contesté cómo le vas a cómo le vas a llamar a tu a tu bebé ya la contesté cómo te tomaste la noticia cuando te enteraste que estabas embarazada no muy bien me tomó de sorpresa pero bien no sé si de sorpresa voy a lo presentía como les dije pero no 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 fue una mala reacción ni nada estaba contenta en el fondo ya sabes cómo le vas a cómo se va a llamar tu baby para cuando tiene fecha de parto ya está te gustaría tener otro hijo más adelante y eso se ve con el tiempo la verdad quiere decir sí o no ahora es como recién voy a tener el primero pero mucho más adelante sí sí quiero tener más hijos cómo fue tu reacción al saber que estás embarazada tienes el nombre del bebé en cuántos meses tenés cuál fue tu reacción al saber que estabas embarazada fue planeado o no no fue planeado cómo tomaron tus papis el embarazo muy bien ahora están súper felices ya quieren ver a su nieto de cuántos meses estás es como que estás repetidas vas a subir vídeos del embarazo a youtube del bebé cuando nazca o cuando nazca y capaz que sí voy a hacer la historia también contando toda la historia de cómo fue mi embarazo y cuando nazca el bebé y yo veré porque si queremos exponer al bebé es decisión mía y de rodri también no sólo mía cuantos hijos te gustaría tener no sé te quedaste embarazada de sorpresa de cierto punto de vista así nene o nena nene cómo haces con las estrellas no me salvé de las estrellas me salieron estrellas igual me sigo poniendo crema tratan de no rascarse para no lastimarse las que están embarazadas o les salgan estrellas por la baja y subida de peso o por la adolescencia porque es muy normal que les salgan estrellas pero si no me salgo ya me salieron yo uso la crema la clasica pero no me molesta o sea yo estoy disfrutando el embarazo no me voy a preocupar por eso dice elli vas a seguir viviendo en tu casa o te vas a vivir con tu pareja no me voy a vivir con mi pareja tenés pensado el nombre cómo te enteraste que estabas embarazada cómo se lo dijiste a tu familia reaccionaron bien te felicito mucho linda ya lo contesté de cuántas semanas estás me dicen yo estuve 25 semanas sin su marón qué sentiste al saber que estabas embarazada lo buscaron ya lo contesté de cuántos meses está cuándo te enteraste de tu embarazo cómo te enteraste el embarazo pero mi pregunta es cómo vas a hacer con tu bebé te dejan que sigas viviendo en tu casa te vas a juntar si mi viejo si yo me quiero quedar me quedo ellos no tienen problema pero no yo decidí ir a vivir con mi pareja estas son todas repetidas chicas fue buscado cómo te cuidás la piel de la pancita cremas y otra cosa no hay aceite también como el de almendras y eso pero no hay que abascarse chicas cómo te sentís muy muy bien pato natural o cesárea natural ¿cuándo harás un video sobre cómo te enteraste de tu embarazo? reacciones y todo eso ahora lo estoy haciendo ya sabes el sexo del bebé fue buscado ¿cómo reacciona el papá? es un nene y Rodrigo reaccionó muy bien ¿de cuánto estás? ¿qué es? ¿cómo se va a llamar? ¿te es difícil el embarazo? no la verdad es como si normal no hay otra cosa ahora nada más que se está moviendo un montón un montón está re inquieto pero no no es muy bien la verdad que la estoy llevando re bien no tengo no tengo nada que quejarme la verdad que es un momento muy lindo y la estoy disfrutando un montón ¿qué nombres tenés pensados para el bebito? y yo quería un nombre medio ruso ucraniano porque Rodrigo tiene apellido ucraniano entonces quería algo que combine con su apellido aumentaste mucho de peso se ve que sos alta y te mantienes bella si aumenté bastante ahora en el cuarto y quinto mes aumenté bastante pero en los primeros meses no aumenté casi nada un kilo por mes y ahora aumenté seis kilos en dos meses pero pero la doctora no me retó no me dijo nada o sea como que estaba bien capaz por mi contextura física soy bastante alta y si era muy flaca antes de quedar embarazada bueno no tan flaca era normal y pero creo que estoy bien tampoco estoy gorda capaz tengo un poco más de cachete ahora pero no no me retó ni nada me dijo que estaba bien en mi peso ¿hace cuánto conoces a tu pareja? hace cuatro años me preguntan acá si tuve vómitos no, no tuve y ahora empezamos con las preguntas de la foto de Instagram si yo sabía que era si nene qué nombre tienen pensado cuál fue la reacción de tus papás fue buscado varón mi primito dice mi prima pensás hacer colecho no ellos ya lo hablamos con Rodrigo o sea es distinto que por ahí el nene el bebé duerma la siesta con nosotros en la cama o que está al lado mío a que duerma toda la noche con nosotros en el medio pónganle que esté en el día no hay problema que se yo pero a la noche es como que el único momento que capaz vamos a compartir juntos con Rodri y bueno igual la cuna va a estar al lado de nuestra cama tampoco es que pero no no, no queremos hacer colecho con el bebé ¿qué sentiste cuando estabas embarazada? ¿cómo reaccionó el papá? se reaccionó muy bien ¿cómo se va a llamar tu bebé? ya sabes qué es ya sabes el sexo del bebé todos me preguntaban lo mismo nadie se le ocurrió una pregunta más original ¿cómo amo mi primito? ¿cómo reaccionó tu papá el iba a ser mi tío? mi papá reaccionó bien no me dijo nada ¿vas a seguir con tu carrera? ¿te vas a tomar un tiempo? ¿voy a seguir con mi carrera? ¿no me voy a tomar un tiempo? y me preguntas si ya ya tenemos nombre fue buscado y si es así ¿cuánto tardó en llegar? no llegó rápido a las 15 semanas ya me di cuenta que estaba embarazada te felicito a lo más hermoso que le puede pasar a una mujer hola no sé qué preguntarte ¿cómo te te estás sintiendo durante el embarazo? hay mujeres que se sienten terribles otra la lleva súper bien tienes antojos un saludo desde Uruguay estoy sintiendo súper bien estoy súper contenta y es como que que quiero cumplir más mis metas como que me incentiva más este bebé por suerte no tengo ningún síntoma malo al contrario qué nombre le vas a poner a tu bebé qué hermosa etapa esta disfrutalo mucho porque los meses pasan volando tener un hijo o hija es lo más es verdad estos 6 meses se me pasaron volando chicas ¿te tenés miedo a las estrías? ¿cómo te estás cuidando la piel? no le tengo miedo a las estrías y eso que soy una persona que se cuida bastante el cuerpo pero no le tengo miedo creo que es una etapa linda y ser mamá es algo nuevo para mí y lo menos que me voy a estar preocupando son las estrías chicas seamos sinceras la verdad no me preocupa pero si me estoy cuidando con cremas todo pero no me salen igual me salen ya veré si me hago un tratamiento después cuando lo tenga el bebé pero no no me preocupo ahora ¿tenés miedo al parto? sí ¿quién no le tiene miedo al parto? más si sos primeriza pero todos dicen que es un momento y después sentís alivio pero sí le tengo miedo pero a la vez sé que va a ser un momento lindo cuando lo tenga el bebé en brazos ¿cómo reaccionó tu papá y tu familia? ¿por qué ponen tu papá y tu familia? sí no, mi papá es súper bueno si lo llegaron a conocer es un pan de Dios reaccionó muy bien está re contenta más que varón porque nosotras somos dos dos nenas nada más mi hermanita y yo y está súper feliz que sea varón el tag del embarazo porfi tendrías que hacer un video de cómo te vas sintiendo cada mes es que no no tengo síntomas cada mes ni nada de eso estoy normal como estaba antes que no estaba embarazada capaz me canso un poco más o me siento un poquito más pesada y el dolor de espalda pero después nada nada extraño chicas estoy embarazada no nada 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 raro otra pregunta ¿piensas dar pecho? ¿y qué opinas sobre la lactancia materna? sí le voy a dar el pecho y me parece la me parece que la lactancia materna es muy buena para el bebé es todos los nutrientes que necesita el bebé y le voy a hacer caso al médico hasta cuándo le tengo que dar el pecho cuándo le tengo que empezar a dar de comer porque por algo estudiaron tantos años ¿no? Nat dice ¿qué onda? ¿qué pasó por acá? ¿cómo te diste cuenta del embarazo? intuición femenina ¿qué pensaste cuando supiste del embarazo? no nada sabía que iba a estar todo bien o sea y nada y la lo bueno es que transité todo con Rodri las dudas todo hasta el test es como que me acompañó en todo y por eso me sentía bien también ¿natural o cesárea? natural ya sabes si es niño o niño niño ¿has pensado algunos nombres? sí pero todavía no los quiero decir qué linda panza ya quería ya quería que hicieras un video sobre el embarazo acá está el video y bueno esas fueron todas las preguntillas esas fueron todas las preguntas sobre el embarazo fueron muchas repetidas como se habrán dado cuenta si quieren dejarme preguntas acá abajo en los comentarios que no se repitan que sean preguntas distintas traten de no repetir estas que les contesté que fueron casi todas iguales para que yo les pueda sacar sus dudas o si están embarazadas también o consejos y esas cosas me dejan sus preguntas abajo en los comentarios y si quieren ver más preguntas de videos y respuestas pueden darle un like a este video también pueden suscribirse si no están suscriptos y bueno chiquis este fue todo 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 el video espero que les haya gustado y nos vemos en uno próximo chau si nos vemos en el próximo chau chau